Victor, 62039-B, matrix number 98188, Las Tres Cartas, Abrego y Picasso. Vienes de Celaya, otra carta dibujada, te mandé de Mocro, León, y en la Tercera Carta te mandé mi corazón. Para que sepas que te amo, dueña de todo mi amor. Oiga, valedor. ¿Qué le pasa, amigo? Écheme la segunda parte porque la verdad estoy apasionado. Pero nomás no llore, amigo. Si quieres saber de mí, ve a la casa de correos. Allí te darán razón, que me fui pa' Guanajuato. Si cariño me tuvieras, me mandaras un retrato, para que sepas que te amo. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía, y el sordo lo estaba oyendo para contarlo a otro día.